Apenas este martes, con el decreto 478, el presidente Lenín Moreno le encargaba el Ministerio de Agricultura a la hasta entonces viceministra Mariuxi Gómez Torres. Y este jueves, menos de tres días después, el primer mandatario dispone de su separación del cargo. El comunicado llegó tras conocerse este video, en el que se observa a la funcionaria cuando era viceministra, en una reunión con agricultores en Taura. Los compañeros, perdónenme lo que yo les voy a decir, pero este tipo de peditorios repetitivos, basados en políticas o basados en el interés personal de ciertas personas, yo no lo voy a decir. En este momento yo necesito escuchar... La tarde de este jueves reconoció que es quien aparece en el video grabado en enero de este año. Aseguró que estaba siendo sometida a presiones por parte de un grupo de agricultores. Quiero ratificar también las disculpas que hace ocho meses se las hice a los pequeños agricultores. Es por eso que me gustaría poner a disposición mi cargo como Ministra de Agricultura y Ganadería. Y 30 minutos después, el presidente de la República dispone de su separación inmediata, debido a su inaceptable comportamiento frente a los agricultores del país. Además, dice que este tipo de actitudes recuerdan lastimosamente a la prepotencia del gobierno anterior que no va con nuestros principios de diálogo, tolerancia y respeto. Y concluye, pidiendo como gobierno nacional disculpas a toda la comunidad campesina por este hecho lamentable. Tres ministros han pasado por esta cartera de Estado en el gobierno de Moreno. Mariuxi Gómez asumió tras la renuncia de Rubén Flores, presentada hace siete días. Flores, quien enfrenta un proceso de juicio político en su contra, figuró como ministro menos de un año, tras la salida de Vanessa Cordero, quien renunció en medio de protestas del sector arrocero. En los próximos días llegará el encargo de designación permanente del cuarto ministro de Agricultura, del gobierno de Lenín Moreno. Dayana Monroy, 24 horas. Dayana Monroy, 24 horas.